No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es domingo 23 de enero. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes en este tercer domingo del Tiempo Ordinario se toma de San Lucas, capítulo 1, del 1 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde su principio, pensé escribírselo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en la sinagoga. Todo lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta a Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El evangelio de hoy, que introduce el libro de Lucas, leemos este prólogo en sus cuatro primeros versículos, y saltándonos tres capítulos que pertenecen a los evangelios de la infancia, pasaremos ya al cuarto, donde Lucas empieza el relato del misterio de Jesús en Galilea, que durará hasta el domingo 12, donde escucharemos la programática decisión de Jesús de subir a Jerusalén. En el prólogo, nos describe Lucas el método que siguió para escribir este evangelio, a partir de los testigos y tradición viva, de los hechos que se han verificado entre nosotros. Su evangelio no es un mito, es historia, aunque sea historia religiosa, con un mensaje concreto, pero se sitúa en la historia y quiere ser creíble por los testimonios y el orden del relato. El ministerio de Jesús en Galilea empieza con una escena que podemos llamar programática. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, en la que empieza a afirmar que hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Lo que anunciaba Isaías se empieza a hacer realidad en ese Jesús de Nazaret que inicia su ministerio mesiánico. De momento, no leemos la reacción de sus paisanos. Solo se dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Lo que leeremos el domingo que viene ya será distinto. El mensaje que el Señor nos da es una invitación a ser obediente. No leemos estos pasajes bíblicos para enterarnos de lo que pasó entonces. Lo que pasa aquí y ahora es el hoy del evangelio. No se refiere solo al día en que Jesús habló a su pueblo, sino el que está hablando ahora. El Dios que habla en Cristo ahora. Vivo y presente. Sigue salvando, sigue liberando a los pobres y oprimidos de hoy. Lo que dice la palabra se cumple hoy. En nosotros. En un llamado de amor y conversión del doloroso y inmaculado corazón de María un 23 de enero del 2017 se nos dice. Queridos hijos, mi corazón maternal exhorta a mis pequeños apóstoles a la oración del corazón. Cuando se ora con fe y con el corazón, sus corazones recibirán la fuerza del Espíritu Santo y transformarán sus vidas en alabanza para mi hijo. La oración que se hace con el corazón. La oración que se siente con el alma cuando se ora. Tiene el poder de transformar sus vidas y las vidas de su familia. Por eso en las familias existen muchos conflictos y dificultades porque no se ora con el corazón. Mis pequeños apóstoles de los últimos tiempos. A ustedes se les ha entregado la gracia de la Ave María de los últimos tiempos. Con esta Ave María tienen la fuerza necesaria hasta para detener guerras. Cambiar leyes de la naturaleza. Cambiar pueblos y los rumbos de las naciones. En esta Ave María, dicha con el corazón, tiene la gracia de tocar los corazones de los hombres y de los pecadores más empedernidos. Pequeños, oren esta Ave María con el corazón. Es necesaria la oración hecha con el corazón porque es la oración que sube al cielo. Pequeños, oren mucho para que con sus oraciones se salven almas que pueden condenarse eternamente. Para que con este Ave María destruyan el imperio de Satanás y sus acciones en su mundo. Pequeños, oren con el corazón para que sean mis instrumentos y heraldo del reino del amor y de la paz. Dios, yo estoy con ustedes. Soy la reina de los apóstoles de los últimos tiempos. Les doy mi bendición maternal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor los colme de gracia y bendición y sigan pasando un feliz domingo.